Vamos a festejar primero este, después vamos a pensar cómo vamos a elaborar la semana para Río. Arco tremendo, ¿cómo se te dio ese penal final de película? La verdad que sí, los clásicos estos, los lindos del fútbol. Sabemos la fiesta que no, la verdad que fue una lástima la postergación esta, se hace esperar, pero bueno, gracias a Dios, la cabeza y el animal que tenemos en el arco, la verdad que sabíamos que quedó, eran seguras y había que estar preparado y con mucha convicción para convertir. Para vos es especial, los momentos difíciles, duros, familiares, las lesiones, muchas cosas juntas. Se junta todo, cuando uno, el delantero vive del gol, cuando uno convierte, parece increíble, busca todo el recuerdo por ahí uno que la familia, los que vienen a alentar, el deseo del gol, la postergación, el sacrificio de mis compañeros, de todo, de la semana, la verdad que fue un desahogo muy grande. ¿Qué pensaste cuando fuiste a patear ese penal? Toda la presión iba para vos, el oro ya había cumplido. Sabía, vamos a ser sinceros, no quise patear el segundo penal, pero me tuve mucha fe para definirlo, sabía que me iba a quedar y me decidí a definir el partido. ¿A quién se lo dedicaste? Fuiste al alambrado, ahí te querías abrazar con todos. A toda mi familia, a la familia de mi novia, que realmente siempre son los que apoyan, los que están al lado de uno. ¡Felicitaciones! Muchísimas gracias, a mi hijo también, es chiquito, pero siempre es el plus extra para mí, para jugar estos partidos. Y pensar que en el Clásico anterior había venido tu familia y no la pasaste bien con todo lo que pasó. Va dedicado para ellos, para mi hermana también, que salga adelante mi hermanita, y bueno, para todos, para todo, para todo el pueblo andino que confíe y que apuesten estos viejitos que tienen para abajo todavía. ¡Se viene Rijas Junior! Sí, vamos tranquilos, a festejar ahora, a disfrutar esta semanita y experimentalizarnos para los que vienen. ¡Gracias!